Yo la vez pasada conté que vino una señora, nos ofreció una torta por el santo de Peter y al final no trajo nada. Ahora vino otra y dijo, no, tenemos que celebrar, no importa después, pero mira, ha hecho esto que es una delicia con almendras y ha traído esa canasta, imagínate. Otra ha traído una torta de limón y acá hay otra más, mira, wow, fíjate, con frambuesas. Ah, para la noche de jazz, ¿qué te parece? Increíble. Y lo trajo con todo, mira, ha traído el pastel con tazas, servilletas, con cucharas, todo, hasta con leche. Qué bárbaros. Me da ganas de robarme uno. Pero no, se vayan a dar cuenta, qué vergüenza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. No, creo que están contados. Ahora te sigo contando. Ah, también hemos, ya nosotros hemos comprado la Coca-Cola y los vinos. Así que, noche de juerga. Noche de juerga. Noche de juerga. Feche. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.